y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball zenovers en el día que en 2024 voy a explicar la mejor manera la manera óptima de conseguir las bolas de dragón vale así que también podríamos hacer aquí que esto sería desmintiendo gilipollas porque está la creencia popular por culpa de algún gilipollas de que la mejor manera es explosión a mecán y los voy a explicar porque no vale nos vamos a ir pero para prepárate para el ataque saiyan misión que la puedes hacer con casi cualquier personaje de inicio para partir ya de esa base en caso de que quieras levear un personaje secundario o conseguir los objetos y vamos a utilizar a nuestro personaje a piccolo naranja y a piccolo naranja porque o porque nos da lo de ser nos ha lucido que nos aumenta pequeñamente el luz dice que es de forma final pero bueno yo la verdad es que me ha venido bastante bien que a lo mejor es casualidad porque sabemos que esto es porcentaje y importante en modo offline vale modo offline porque es la manera óptima vale derrotamos a estos tres paredes pardillín 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 y te sin pan a buscar el pante sin pan es que la creencia de lo de explosión americana se popularizó primero que eso también me hace gracia en el xenoverse 1 que lo descubrimos bueno pues un antiguo compañero y yo que era la manera óptima vale si la verdad es que hubo muchas cosas que luego incluso ingleses nos copiaron que a mí me hizo gracia el vanis en salto yo no había visto a nadie haciéndolo ni explicándolo y luego veía a si me pongo a decir todos los vídeos que me han copiado mal copiados pues oye que luego esté encima no es pique porque la verdad es que me da igual muy triste tenía que ser triste ellos la persona que viene ese tipo de cosas y no atribuyen los méritos bueno ahí tenemos objeto para combinar y equipo vale un mojón gordo que nos ha comido de primera otra me acuerdo mirad hablando de aprovecho para sacar el tema las guías de personaje en xenoverse 1 no existían hasta hasta que sacamos la primera guía nosotros y había cada y después hacían cada día y madre de dios madre de dios había algunos que ya no están tampoco haciendo subiendo xenoverse no sé si estarán haciendo otra que estarán haciendo tal vez me la trae bastante la floja pero yo me partía el culo en plan unos híbridos y es que no se dan cuenta de que hacer una guía de un personaje tanto los personajes estos ahora que son customizables como un personaje de estos base no es con soltar las primeras cuatro tonterías que se te ocurran tienes que hacer pruebas errores que tienes que farmear un montón de bolas de dragón para reiniciar el personaje y comprobar que de verdad es la manera óptima o no o hacer cualquier tipo de retoque y y es que me hacía gracia más gracia porque algunos dicen es que es así de fácil bueno por cierto no hemos conseguido bola dragón y aquí es donde está la magia como estamos en offline podemos reiniciar vale así de fácil y no tener que acabar la misión ahorrándonos dos pantallas de carga los pantallas de carga más la pantalla de luz hemos tardado exactamente cuatro minutos 10 bueno vamos a poner cuatro minutos entre las dos pantallas de carga bueno vamos a poner cuatro minutos 10 vamos a hacerlo al 100% es que también voy a incluir hasta la presentación vale es que ya os digo si es que la cosa es no no en donde tienes más ratio de conseguir la bola de dragón o cual misión es más rápida sino como sabemos que esto va por porcentaje es como podemos repetir la misión porque aquí la mis vez los patrulleros del tiempo siempre te salen no es a ratio y lo que pasa es que la podemos reiniciar así de rápido o sea en caso de que no te hayan dado bola de dragón pim pam a la reiniciada te ahorra la pantalla de carga la pantalla de luz para hacer una misión de mierda que luz que te van a dar tampoco te merece la pena porque vamos después si no me queda nada es que de lo que la gente ha formado tú verás alguien tiene que tener el equipo 19 mil millones de veces ya sólo si quieres desbloquear los personajes que son con bolas de dragón que no sé por qué no hicieron como como switch que de salida pusieron el dlc para todos desbloquear todos los personajes porque a la larga bueno objeto para combinar y objeto para combinar bueno da igual ahora mismo ahora mismo no me preocupa el tema de que me lo den el objeto o no porque lo importante es ver cuánto se tardan a hacer cada repetición objeto para combinar y este no sé si no me ha matado objeto para combinar vale el ratio es el ratio y si yo tengo mala suerte pues oye eso eso no hay no el truco que valga de tal manera yo creo que después de la última actualización está más complicado de conseguir las bolas de dragón no sé si es que es impresión mía o qué pero me parece que está un poco más complicado conseguir bolas de dragón venga dame la bola de dragón y no me dejes el feo hay que no me lo ha dado bueno pues nada compañeros vamos en siete minutos ambos estés redondeando hacia arriba discos ya se ha conectado hola chicos llegar gran amigo mejor persona vale por ejemplo después si lo que queréis es farmear las con gente vale hay muchas misiones de dlc que lo podéis hacer en misiones secundarias que te salen más de un patrullero a la vez las cuales pues también están pues está muy bien por eso porque tienes más probabilidades todavía y la cosa es esa que es así que la quieres hacer online pues oye os turnáis un poco ahora tú matas a uno tú o una vez mata a los dos a todos los patrulleros el mismo y luego para el otro y tal que esa opción también es bastante viable bueno a ver si me tarjeteas al que tienes que tarjetear me por favor madre de dios pero cuánta vida tiene este loco es eso lo que tenéis que daros cuenta es que ahora mismo que hemos hecho la misión tres veces en en siete minutos mira ya tenemos bola de dragón hemos hecho la misión tres veces en ocho minutos es que lo que la cosa es la variación del ratio del porcentaje que es que si no está por salir está por no salir ya te toca intentarlo 40 mil veces y lo que tienes que hacer es eso repetir 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 la misión y básicamente pues es que es la manera óptima de repetir la misión es que nos estamos dando cuenta de que en 10 minutos vamos a ponerlo exagerada de manera poco exagerada porque tampoco a ver no está echando las partidas perfectas porque entre que si alguien sabe que comentar y y jugar de manera perfecta es prácticamente imposible tendría que ver esto grabado fuera aparte y luego comentarlo por encima pero es que lo que quiero es eso pues que sea in situ que veáis que se consigue en directo que esté todo servido para que veáis que no hay ningún tipo ni de trampa ni de cartón ahora si quisiéramos que sea todavía más óptima la misión lo que tendríamos que hacer es derrotar a piccolo antes que a son guanda para que la misión no la den como completada pero no al 100% y que se tarde mucho menos así que el pobre son guán tiene que pillar esto sí que aquí es la parte ya que si quieres ser óptimo es más difícil porque ahora que son guán aguante más que picó lo cuando picó lo cuando son guán le queda una torta es muy bien esto ya es muy difícil porque es que te quedas un guán a un torta ves y ahora te salta el evento y toda la pesca pero ahora cuando acabemos está que os digo que van a ser 10 minutos escasos con presentación y todo en hacer tres veces la misión madre espérate y sin más si se te ponen en fila clavado vale ahí tenemos la bolita de dragón y que han sido mira entre presentación y todo vamos a calcularle diez minutos tres intentos diez minutos tres intentos volvemos a la misma vamos a ver cuánto se tarda en explosión la meciana en hacer tres un intento y lo vamos a hacer la cuenta porque no vamos a estar aquí todo el día haciendo transmisiones explosión no me no vamos a hacer lo todo tal cual acabamos de hacer ponemos nuestro personaje y color naranja y picó lo naranja y aquí sí que te obligan a terminar la misión por eso os digo que en el 99 por ciento de las veces va a ser mejor que podamos reiniciar la misión y ahorrarnos pantallas que que no que no está que no puedes reiniciar la pantalla que tienes que hacerla completa porque los 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 me saldrán los patrulleros del tiempo te salen al final sí que habría una manera que podría ser un poco digamos más efectiva pero es eliminando a dos patrulleros y dejando al tercero libre pero pero es que sinceramente no lo veo si ahora tenemos a los patrulleros pero que vamos a intentar hacerlo tres veces como lo hemos hecho en la otra para que en el primer caso no nos dieran a las bolas de dragón os aceptaría la opción esa de que derrotemos dos patrulleros y dejar al tercero vivo para poder reiniciar la misión a ellos lo podría aceptar cosa que tampoco lo veo útil bueno madre mía qué pasa que se me va a trucer hoy el día vale objeto para combinar objeto para combinar y objeto para combinar primer intento hemos tardado para ti porque puede esperar hasta hasta que hagamos el segundo intento pero ya van tres minutos y nos faltan las dos partes de carga vale tres minutos y tendríamos que darle otra vez a explosión americana espérate porque es que claro es que hay que hacer en cuenta cuenta bien porque si no no es efectiva pero vamos a rondar cuatro minutos por misión cuatro por tres doce ya a ellos estamos ahorrando las repeticiones ahí ya pero ves lo que estoy diciendo la diferencia que hay principalmente es que nos veis tres de cuarenta menos intro tal y cual y cual vamos a poner que han sido cuatro minutos yo digo que calculo tres minutos y pico largos sin la capacidad esa de poder repetir así de fácil vale y haciendo las misiones mal porque las estoy haciendo mal como como pero pero a conciencia o sea es que me estoy dando vergüenza yo mismo eso me lo vais a tener que disculpar que muchas veces jugar y comentar a la vez es ultra complicada complicado sobre todo si quieres tener un comentario pues es fluido limpio y y con sentido os podría aceptar la opción vale fijaros lo que os digo de qué no derrotes a los tres patrulleros del tiempo objeto para combinar y objeto para combinar es que os digo simplemente en la repetición yo creo que nos ahorramos un tiempo que es lo lo justo para seguir farmeando otra bola de dragón venga objeto para combinar y objeto para combinar es que ahora mismo no no estoy buscando que me den la bola de dragón sino hacer las tres repeticiones de la misión que es lo que sería lo que hemos hecho en el otro lado vale completado equipo madre mía pues está lo está alto está el tema bien vamos a tener que repetirlo la tercera vez como hemos dicho ya os digo me parecería que a lo mejor podría ser la manera óptima no derrotar al tercer patrullero del tiempo que podría ser una opción vale podría ser una opción pero sigo diciendo que sólo por pantallas de carga a mí se me hace más rápido a la otra manera sólo por pantallas de carga que sí que ahora te han puesto las pantallas de carga muy bonitas todo lo que quieras pero opto por la opción 1 yo de todas maneras os enseño las dos opciones esta me parece ridícula simplemente por los tiempos de espera que te tienes que pasar para conseguir lo mismo y es que además vamos a hacer las tres veces al final bueno muy bien y si encima tiro kamehameha fuera madre mía he meado fuera el tiesto bueno bueno freezer por favor bueno se ponía tonto freezer se nos puso cazorro freezer vamos a ver si remontamos el tiempo que hemos perdido del otro lado aquí es que lo estoy intentando hacer bien de las dos maneras para que la comprobación sea a 100% verídica no quiero que parezca que en una por tener razón lo hago mal y se lleve a mal a malas interpretaciones jode como estoy hablando hoy vale objeto para combinar uy el otro bueno pues objeto para combinar tres repeticiones y como veis solo por pantallas de carga yo digo diciendo que hacer explosión a mediana me parece un error valorarlo vosotros lo habéis visto de las dos maneras no valoréis que en uno si me han dado bola de dragón y en otro no porque esto ya sabéis que esa suerte esas porcentuales tienes un porcentaje de que te salga así que no valoréis eso vale no valoréis que en uno si me han dado bola de dragón y no solo valorar los tiempos de espera los tiempos de tal porque el ratio de que te salga es por derrota de patrullero no es porque en una misión tenga más ratio o no vale por lo tanto ahí tenéis para mí pruebas de sobra de que prepárate para el ataque saiyan es infinitamente mejor para farmear bolas de dragón que explosión a mediana pero valorad vosotros en los comentarios que por cierto últimamente los comentarios únicamente son para meter mierda o tocar los huevos o sea no sé qué está pasando en la actualidad que o no comenta nadie o solo comenta algún idiota que lo tengo que bloquear así que espero que por lo menos haya alguno que sea una persona normal y diga oye pues mira tiene razón o simplemente con que se digan las cosas con un poco de educación vale en plan no Romeo considero que no tiene razón porque ha tardado un minuto menos vale hasta ahí si nadie está diciendo que se tenga la verdad absoluta pero si no hay respeto pues compañeros es lo que hay sin más no quiero daros más la chapa ahí tenéis las comprobaciones hechas y nos vemos en el siguiente vídeo dar un super like suscribiros que hay un saque de una animación nueva ya veréis que guapa y nos vemos en la siguiente agurvenur